En verano los días son más largos, el clima acompaña. A pesar de ello, son pocos quienes se animan a hacer más ejercicio del habitual durante esta época del año. No hago el mismo deporte. No, no realmente. Sí que sé que se suele hacer más deporte cuando viene el verano, pero no especialmente. Lo que sí aumenta es la preocupación por comer mejor, por comer más sano. Con los años ya vas intentando decir, pues oye, vamos a mejorar un poco la alimentación, sobre todo comer más verduras, un poco menos de carne. Y es que... La clave está en la alimentación. Aunque a veces cuesta hacer el esfuerzo. Trato de controlar, ¿sabes? No caer en el abuso, pero sí de darme mis gustos de vez en cuando. Lo que pasa es que claro, cuando uno se mete en la comida... El consumo de productos 0% y de complementos alimenticios está en auge. La alimentación saludable vuelve a estar en tendencia. Y paralelamente vemos que el sector de la población decide llevar unos hábitos de vida mucho más restrictivos en cuanto a la ingesta de carbohidratos y grasas. Aunque no son los únicos. Mientras el consumo de productos relacionados con la salud es estable, los de pérdida de grasa, diuréticos, etcétera, sí que repuntan más en los meses de verano. Según los expertos, ha incrementado el número de personas que hacen algún tipo de dieta en comparación con la década pasada. ¡Gracias! ¡Gracias!